Hola a todos, estamos en un nuevo video, ojalá ese... ...ese tanque de lag no se haya visto tanto en el video Y bueno... ¡Fuck! ¡Lava! 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 Bueno, estamos con Fero Obviamente, le iba a decir algo, pero... ...a viejo adelantado Entonces, estamos jugando ese portable y ahora estoy en mi servidor ...para que no tengan lag y pueda grabar bien Y... estamos jugando con... ...y de todas formas tienes lag y no puedes grabar bien, tío, o sea... ...eres especial, Axel... ...debes admitirlo Eh... un poquito... un poquito de lag, pero... ...me puedo mover bien, tú verás en el video Porque este ya es el definitivo Y no digo lo que dijiste de hace rato que no... ...bueno, ya mejor me cayó Bueno, si es que tú sabes ¡Ay, que...! ¡Ya tú sabes, tío! Jeje Bueno, entonces... ...esperemos a ver si quiere entrar a la partida Porque estamos con... ...Aron The Kill Y se salió un nene... ...¿sabe qué cosa? ¿Quién pita es Aaron The Kill, tío? Ese es peor que Tizano No entiendo por qué es peor que Tizano, pero bueno... Porque... ...Aron The Kill, Tizano The Kill Ah... Cierto, cierto Soy Tizano The Kill Go to sleep Hoy te amaría tu mamá Ok... Ok... Bueno... No te rías como Patato, tío Ay, bueno... ...es por algo que cuando termine te voy a decir por qué me río así Es porque... ...Patato y... ...y tú... No, no, no tiene nada que ver con patata No... ...no tiene nada que ver ¿Qué es esto? ¿Es hierro? ¿Es hierro? Dime que si es hierro... ¿Cómo que se me caigo dentro de un lado? ¿Es hierro? ¡Ey por ti, no, mate! ¿Primero de él? ¿Algo más juxta en el tránsito? ¿Tipo? 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 ¿Oíste esa voz? Por favor, dime que no Please, dime que no Si, yo lo oí, tío ¡Ay, de por Dios, porque... Bueno, mejor después te digo Porque no puedo decir Que si, ya estaban viendo la tele ¿Es tu madre, matafaca? No No, pey ¿Todavía? ¿Es tu madre? ¡I know that! ¿Es tu madre? No se puede encontrar diamante, he encontro diamante Hay mi Jairu y Prime Time Prime Time WTF, este acabo de respawnear, es un campeador Es prime time, tío, no Prime Time, es prime time Bueno, yo lo puedo decir así Bueno, entonces, primero que nada Págate unas clases en Open English, tío En Open English, WTF Bueno, entonces, bueno, ya Este, ¿Vas a entrar? Ok Eh, vale, sí, voy a entrar Ya tengo fijado el diamante Porque ya me acostumbré un poquito a jugar con estos tipos O sea, aunque me acaban de matar, pero bueno Bueno, es porque me llegaban Mira, tengo un acceso directo del CS Portable en Google Toma ya O sea, sin entrar a Internet puedo entrar al CS Portable Sí, ya lo sé, bueno, yo no tengo acceso directo Ah, me dio un ataque de lag No, no, espera, hay que cambiar en esta esquina Hasta que se me diga el ataque de lag Ah, mira, que ahora no dice Unity Web Player Ahora solo dice Unity Sí, yo te decía eso Bueno, pues yo quiero jugar con armas Bueno, cuando, no sé qué hiciste Muéstrele al mundo, Axel Y me bajó a 4 FPS ¿A 4? Sí, ya sé, por eso Le dio el estímulo a 3 FPS Ah, ay, demonios Bueno, a ver si me está descargando todavía el War of the Rose O el War of the Rose Kingmaker Y bueno, más o menos Hasta mañana voy a tener que... Tengo un gigabyte y medio O sea, 1500 gigabyte Bueno, si ustedes han jugado ese Portable en este mapa Les voy a enseñar un truquito que no sé si se lo sepan Sirve para campear Bueno, se suben aquí Y luego se suben aquí Y ya está, aquí campean Bueno, aquí vamos a cambiar un ratito en lo que llega a cero ¿Qué mapa estás jugando? Orange Date Tío Yo te enseñé esos truquitos Bien Pero o sea, ¿tanto te ha gustado el puto mapa? Eh... Sí, es el único mapa que no tengo, ¿no? Porque es muy chiquito y... ¿Y es naranja? Sí, es todo naranja ¡Oh, casiosa de naranja! Bueno, ya entré antes de que se salga Abharu Porque se va a aburrir Que, que... Ah, no Que ahí estoy... Que ahí estoy yendo, tío Que no se me ha quedado aún Ah, ya Bueno, entró Don Popo con... Entró Don Popo Y luego vas a entrar todo Así que vamos a hacer tres Y vamos a hacer dos veces Verás que sí Amigo que está corriendo de mí No sabes lo que me ha pasado Que... Que yo estaba el otro día así Jodiendo con el Facebook Y que un amigo Ha... Ha subido un vídeo De una chica que dice Soy un gato Miau Soy un gato Miau Miau Ey, espera Creo que yo ya... ¡Pes! Ya me puse nerviosa Ya me puse nerviosa Ey, espera... Que todo el tiempo ando diciendo Que es un gato, tío Que... Que no gusta Oh, sí Que... Que todo es naranja y... Ah, ya entraste, ¿no? Que... Sí, que me recuerda a la gaseosa, tío A mí me recuerda a Fanta Tenga, tío Por la espalda Hijo de puta Tenga... Ay... Coño Que ya somos cuatro Entre ojero Y todos somos felices Hay cuerpos volando por todos Everywhere Eh, eh Nooo Me mató Soy un payaso Ay, no No, no, no Espera Que... Ah, sí Te estaba diciendo Que lo del ritmo de Ah, me dio un ataque de la... Tres FPS Y hace Oh, no, no, no No me maten No, yo solo... Quiero cantar Cantar Con mi voz Es afinado Pues matense entre ustedes, tío Yo no quiero formar parte de su greña Ah, tío Estoy huyendo, estoy huyendo, tío No sabes lo épico Ay, coño Me asaltó por cima Bueno, bueno Eh, ¿dónde estás? Te quiero enseñar este truco A ver si te lo sabías Es el que estaba diciendo Es el de este para campear Ahorita que vengas Pero bueno Tío No Don Popo Don Popo Mira, acá estás Eh, ese eres tú Ese eres tú Volteate Ah, tenga, tío Que se caiga Aquí estoy, aquí estoy Atrás tú y yo, tío No Ese El que mataste era yo ¿Y quién es? ¿Cómo te llamas tú, eh? XXXL159 Yo no me da Yo me llamo Don Popo ¿Tú te llamas Don Popo? No, que yo no me llamo Don Popo Aunque creo que este tipo de Don Popo Ya no juega Ah, eh, creo que te estoy viendo la cara Ah, eh, una bolita No, vayate, vayate No, muy bonito No, o sea Ah, como que tú eres policía, tío Yo no sabía Ah, con razón No, es que este es, eh, Deathmatch Es todos contra todos Por eso es que me gusta jugar De cuchillito todos contra No, no, ese tipo Estoy aquí, soy yo, soy yo Don't kill me, please Don't kill me Mira, mira Aquí, por aquí estaba Don Popo Ah, no, espera, ataques ¡Hijo de puta de Don Popo! ¡Cuidado, Don Popo! No, 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 espera No, hay, hay tres tipos aquí Ayúdame, ayuda Ah, me mataron Ay, brother Sí, nigga Tú mataste a dos, ¿no? No, eso fue todo la bolita Bueno, el, ah, mira Ahí hay un tipo No, me mató ¡Oye! 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 ¡Don Popo! ¡Oye, Don Popo! ¡Oye, Don Popo! Don Popo Johnson, Don Popo Piano ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh, lo maté! ¡Sí! Bueno, pues hagamos team, hagamos team Team, y bueno, sí, pero obviamente yo no voy a saber que eres tú y tal vez te mate Eh, mira, flotamos en la... Yo soy el único, soy el único puto payaso, tío Ah, sí, es cierto No puedes confundirme Eh, bueno, tal vez sí, y si voy pasando al lado O sea, tú estás al lado de una pared Don Popo Piano, Poma Si yo paso al lado de una pared y luego tú sales, de repente me vas a asustar y vas a hacer que saca el pilero Bueno, el cuchillo, o como se llame ¡Ah! ¡Eh, lo maté! A ti, a Don Popo No, a Jan Haru ¡Eh, quién es así, quién es así! Yo soy, tío, ¿no? Mati Casi, casi te pico ¡Cuidado! ¡Ah, me mataron! Se violó él, eh No, no, yo no estoy violé, él te violó Eh, de, 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 ¿alguna vez estás convenido con los juegos volando? ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Hasta queda un FPS! ¡Ay, esto es extremo! Un FPS Ahí va... ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, me mató Don Popo! ¡Ah! ¡Dragón! O sea, ninguno quedó vivo, fue como... Totalmente épico porque... ¡Hunger Games! ¡Sin ganador! Tío, estoy... ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¿Qué? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, no, no! ¡Espera! ¡No, no! ¡Ese no, no, no! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! Este es de la esquina, el que está agachado soy yo Tío, que estés igual a ti, es igual a ti Ahora sí, que, que estamos jodidos Ya lo sé, y aparte de que hay un montón de cuerpos volando, imagínate Tío, que yo me camufo con los cuerpos porque tengo miedo ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres tú, demonios, demonios! Igual me violaste, y yo... ¡Eres un hijo de puta! Bueno, es que yo no sabía Yo no sabía un tipo agachado ahí ¡Ah, no, sí! ¡Ese eres tú! ¿Ese eres tú? Sí, soy yo Ah, con razón, no puedo violarte ¡Corre! ¡Ay! ¿Qué? ¿Te violaron? Yo me voy ¡Ay, me mataron! Yo me voy, tío, a vos te violaron, a ti te violaron, a mí no Bueno, yo mate a ti, pero uno me mató a mí ¡No! ¿Quién quiere fight? ¿Quién quiere fight? ¿Por acá viene uno? ¡Sí, por acá viene uno! ¡Catío! ¡Ay, no! ¡Eres tú! Me hagas matado ¡No! ¡Ataque de la otra vez! ¡Ataque de la otra vez! ¡No! ¡Lagatak! ¡Lagatak! ¡No! ¡Yo! Espera, me voy a quedar aquí agachado y triste y solo hasta que... Bueno, ya está ¡Lagatak! ¡Y soy irrepro! ¡Soy irrepro! ¡No! ¡No! Espérate, que no me puedo mover Bueno, este tipo acaba de respawnar y me quiere matar, es un tramposo ¡Lagatak! ¡No! ¡No viste eso! ¡Eso! ¡No viste! ¡Lagatak! 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 ¡No! ¡Que se teletransporte como Goku, tío! ¡No! Bueno, ahora se está haciendo un lío Entre una bolita y todos Un montón de cuerpos volando Es... es lag Es demasiado lag Ya no estoy en el puto Que me dan ataques de lag cada tres segundos Ya no estoy en el puto servidor ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? ¡Me voy al Twitter! ¡Madafaka! ¡Me voy al Twitter! Bueno, pues yo soy Javajero y ya llevamos tiempo en este video Pues yo creo que haya llegado hasta el fin de este video Y bueno, les voy a decir Eh... ojalá les haya gustado Like, comenten, suscríbanse Y... Perdónenme la slagatak y todo eso Bueno, y le canché que no queríamos Eh, bueno, mejor no lo digo La diré en otro video, no sé ¡Adiós!